Policías desalojaron a un grupo de invasores en Naplo. Calumontoya nos tiene más detalles de ese lugar de los hechos. Estamos en estos momentos en Pucuzana. Hay más de 100 policías que están ingresando en este momento a este sector, el cual, de acuerdo a lo que han informado a los mismos vecinos, ellos tomaron posesión de estos lugares, en algunos casos desde hace tres meses. Otros indican que ya viven varios años aquí y habían colocado módulos. Y de acuerdo a lo que ellos mismos señalan, ellos sabían que esto es propiedad del Estado. Sin embargo, buscando poder tener una vivienda propia, es que ingresaron y tomaron posesión de esos terrenos que miden los lotes 90 metros cuadrados. Hay más de 2.000 familias que han estado viviendo en este lugar. Muchos de ellos, como estamos viendo, al saber que la policía iba a llegar para desarrollar un desalojo, es que han estado ya desarmando sus módulos. Y en otros casos, algunos todavía se han quedado aquí justamente a la espera de lo que pueda suceder. Se avisó desde muy temprano que iba a suceder ese desalojo y la policía justamente recién a esta hora está ingresando. Se ha pedido el apoyo de más de 100 policías. El lugar en específico, como les mencionábamos, es Pucuzana. Nosotros hemos ingresado por el acceso a lo que es la playa de Naplo. Y aquí nos han recibido justamente las familias para comentarnos de que muchos de ellos cansados de pagar alquiler, se pasaron la voz, llegaron a este lugar y tomaron posesión. Incluso, como ven en el piso, han marcado con tizas los espacios, que son los lotes que miden alrededor de 90 metros cuadrados, es decir, más de 6 metros en la parte delantera y más de, en algunos casos, 12 o 20 metros la parte del fondo. Tenemos muchos casos de vecinos, como ven, miren, han sacado sus catres, sus camas, han ido desarmando estos módulos de material machimbrado que habían ido armando para poder vivir aquí. Vamos a conversar con algunos de ellos, porque hemos visto que ha llegado la policía. En algunos casos, en la parte superior, vemos que hay policías incluso con caballos que también han accedido a este lugar y han rodeado el lugar. Señor, ¿cómo está? Señor, en su caso, usted está desarmando la propiedad. ¿Cuánto tiempo ha vivido acá? Tengo más de dos meses acá, esperando ganar un lote, un terreno. ¿Hasta el paso de ganar, para ser específicos? ¿A usted le vendieron el terreno? ¿A usted ingresó? Yo he vendido, he ingresado, me he posicionado acá, y si es del Estado, nosotros queremos comprar el Estado. No quiero que me regalen nada a mí. Yo quiero comprarle el Estado. Si le plantearían a usted venderle la propiedad, ¿usted pagaría? Si el Estado me lo dice, tengo que pagar los pagos, señorita. Ahora, ¿usted sabía que esto era propiedad del Estado, el terreno? No sabía, pero sí, dice que es del Estado, por eso que hemos venido. Esta propiedad está vacía. ¿Por año? No es de ayer que se ha metido algo. Esto es vacío Estado. Ok, acá no había nada. No había nada. ¿Usted, cómo así se enteró de que acá estaba la gente entrando? ¿Cómo así? Porque había varios que venían acá, como todos se pasan la voz, y todos cada uno. No se lo tomó. Ahora, pero usted sabe... No se lo pasifican, no hemos ordenado nosotros. No entiendo, pero usted sabe y es consciente que de todas maneras las propiedades se tienen que adquirir, que siempre tienen un dueño. Pero si es del Estado, la podemos ganar. Podemos comprar el Estado. Si entramos en una subasta como una asociación, podemos ganarle al Estado. ¿O no? ¿Para qué? Si el Estado me dice que este es un proyecto que tiene de, no sé, de agua, de saneamiento, de, no sé, de cualquier proyecto del Estado, y yo me meto a invadir, sí que voy a perder. Pero si esto está vacío, tantos años vacíos... Ok. Amable señor, él es uno de los vecinos que han estado viviendo en esa zona. Hablamos de más de 2.000 familias. La policía ya está justo preparada para poder ingresar al lugar. Y también en la parte superior, como les mencionábamos, está otro grupo que está rodeando con caballos el lugar. Como ven, y han podido escuchar también a los vecinos, es un ambiente realmente tenso, y esperamos que no se llegue a la violencia hasta el momento, esto es lo que se viene desarrollando en esta zona de Pocosal. Adelante.